Como alcalde de La Vega, tenemos un compromiso. Yo soy el presidente del comité organizador. El ayuntamiento de La Vega es prácticamente la estructura legal que tiene la responsabilidad de normar, poner el orden o regular el espacio público. Las calles de La Vega pertenecen al ayuntamiento de La Vega y el ayuntamiento es quien regula estos espacios públicos. En este sentido, el ayuntamiento forma el comité organizador, el comité organizador lo integra en la Unión Carnavalesca, la comercializadora, esas autoridades. Y entonces, la comercializadora tiene un poder. El ayuntamiento de La Vega debe vender el carnaval. En ese poder que se le da legítimamente aprobado por los regidores de manera mayoritaria en el Consejo de Regidores, al ayuntamiento a poder tercerizar lo que es la contratación de marcas o patrocinios. Entonces, esa comercializadora hace la venta del carnaval. Ellos han hecho la venta, ellos saben quiénes son los patrocinadores y quiénes no. Y entonces, cualquier incidente, aquí no queremos traer ningún altercado a esta área del carnaval. Esto es una fiesta cultural. Ya cualquier tema que se produzca, que se viole algún contrato, pues ya tenemos las vías legales. Y me imagino que la comercializadora va a proceder por la manera correspondiente con la abrogación que le da la ley y que le da el poder de las normas que le dice el ayuntamiento de La Vega. Ahora, nosotros aquí queremos hacer un llamado a todas las marcas, porque nosotros queremos que este carnaval siga creciendo. Por ejemplo, las personas de la Cerveza República, yo mismo, yo mismo, tuve la iniciativa de tratar de contactarlos a ellos. ¿Para qué? Para que expresaran la voluntad si querían venir a entrar por la puerta grande del carnaval de La Vega. En el momento hubo una conversación, no hubo acuerdos de manera general con ellos, una marca que nosotros respetamos y que reconocemos a los influencers que han estado representándoles, que son gente que vienen luchando con una bonita historia. Aquí no andamos en conflicto, aquí andamos en buscar soluciones.